La selección mexicana de Jaime Luzano logró de una manera muy sufrida su pase directa a la Copa América 2024 después de vencer a Honduras en la tanda de penaltis. Luis Ángel Malagón se convirtió en el héroe de la noche para el tricolor después de tener un partido ejemplar y atajar dos disparos desde los 11 pasos. Bueno amigos ante ello así reaccionó la prensa hondureña tras perder ante México. Cabal. México ha clasificado. Se acabó la historia no hay más no hay más no se puede así 120 minutos tanda de penales repitiendo penales hasta que México hasta que lo meta México. No se puede así señoras y señores. México celebra el pase a la Copa América toca repechaje en marzo contra Costa Rica. Hello Costa Rica. Terrible. Al menos nos emocionamos algo yo desde el inicio pensé que era con Costa Rica el repechaje. Sí. Bueno. Nos vamos. No más señoras y señores. No más de velo. Se acabó. Tiró el penal afuera Nájar. Menjibar tapó como tres penales. Todo se lo repitió el árbitro. Así es complicadísimo competir. Y bueno quisiera saber si hubiera sido México el portero mexicano. A ver si si Barton lo repetía tantas veces del penal. Son esas cosas que en CONCACAF suceden y que nunca nunca van a dejar de pasar por el poderío económico de México que no puede faltar en una competencia como la Copa América. Esto va a terminar mal porque siguen habiendo ahí relajo en el en el Azteca pleito y va a redundar en algún castigo por ahí para algún jugador hondureño. Nos vamos. Gracias. Finaliza nuestra transmisión. Y así México avanzó directamente a la Copa América 2024 y a las semifinales de la CONCACAF Liga de Naciones. Bueno amigos hasta aquí el vídeo. Coméntanos que te estamos leyendo y además suscríbete hasta tu canal Golem México. Hasta la próxima.